Y llegó la hora de nuestro encuentro semanal, donde una vez más estaremos juntos para abordar diferentes temas en salud. Comenzamos esta emisión desde estudios con el doctor Andrés Pérez, secretario de Fundatea, Fundación para el Desarrollo y el Apoyo a Personas con Trastornos del Espectro Autista, quien nos dice cuáles son las actividades, los objetivos y los proyectos de esta fundación. Bueno Ana María, muchas gracias a ti y al programa Hablemos de Salud por la invitación. Como secretario de Fundatea, la tarea que nosotros hacemos o las actividades que nosotros desarrollamos están en base a la experiencia que los distintos padres que la conformamos tenemos de otros grupos, de otras asociaciones y las vivencias familiares que tenemos. En función de eso tenemos elaborado una serie de proyectos y una serie de documentos los cuales hemos hecho llegar a los distintos organismos, a los distintos ministerios y a las distintas áreas de la salud a las cuales nosotros nos hemos dirigido para la presentación de esos diferentes proyectos. Nosotros somos un grupo de padres, también hay madres, en las cuales estamos bastante involucrados en la temática por ser padres y familiares de personas con autismo. tratamos de abordar los distintos procesos de la vida de la persona, tanto ya sea de la infancia, de la adolescencia como de la adultez, pero tenemos todos una vasta experiencia, sobre todo vivencial y en la participación y en los distintos agrupamientos de asociaciones de padres y familiares con personas con trastorno del espectro autista. Nuestro objetivo con respecto a lo que es la fundación, nosotros presentamos proyectos que van de cara a la educación de los niños con autismo. En la parte adolescente tenemos un proyecto que es el que sigan desarrollando las habilidades y esa continuidad educativa una vez que se egresa de la escuela primaria, sobre todo en la parte adolescente. Un proyecto muy importante que es de hogar para lo que son los adultos, adultos jóvenes o adultos, una vez que los padres, lamentablemente no podemos hacernos cargos de ellos, que tengan el mejor pasar posible y que tengan la mayor contención posible para poder seguir desarrollando su vida. Otro tema importante es que nos hemos presentado como fundación al Comité de Expertos en Seguridad Social y a las distintas instancias parlamentarias para que, por ejemplo, los padres hombres, sexo masculino, que tenemos hijos con discapacidad severa o hijos con discapacidad, podamos ser contemplados en esta reforma de seguridad social que está desarrollándose en estos momentos y en estas etapas cruciales de la votación, que tengamos la misma consideración que tienen las madres, dada la gran demanda que ofrecen nuestros hijos, la postergación muchas veces de nuestra instancia laboral o nuestras situaciones laborales y que seamos contemplados igualmente que las madres en que tengamos la misma consideración en años de trabajo por hijo para el día de mañana de la jubilación o el retiro.